de la sesión ciento trece se da por aprobada por no haber sido observaciones. El acta de la sesión ciento catorce se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados. Le ofrezco la palabra al secretario que dará lectura a la cuenta. Gracias presidenta. Se han recibido la siguiente la siguiente documentación. En primer lugar un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Díaz, Asencio, Celis, Don Ricardo, y Lavaca, Keitel, Prieto, Rentería, y Rosas, y las y de las diputadas señoras Mix y Santi Bañez que modifica el código del trabajo para regular el contrato de trabajo de los entrenadores de deportistas profesionales correspondiente al boletín número catorce mil cuatrocientos cincuenta y tres guión veintinueve. En segundo lugar otro proyecto de ley iniciado esta vez en moción de los diputados señores Keitel, Celis, Don Ricardo, Díaz, Rentería, Iberdesi, y de la diputada señora Santi Bañez, que modifica la ley número veinte mil que sanciona el tráfico ilícito de de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para asignar una pena accesoria a quienes incurran en los delitos contemplados en ella dentro del ámbito deportivo. Esta vez correspondiente al boletín número catorce mil cuatrocientos cincuenta y siete guión veintinueve. En tercer lugar un oficio de su excelencia el presidente de la república mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que fortalece el deporte de alto rendimiento correspondiente al boletín número trece mil ochocientos noventa y ocho guión veintinueve que tenemos hoy día en tabla. En cuarto lugar un correo electrónico de la Contraloría General de la república en que comunican que por razones de agenda previamente establecida y impostergable el señor Contralor no podrá asistir al día de hoy de la comisión y sin perjuicio de ello señala que puede hacerlo en una próxima sesión. Si así lo tiene bien la comisión. Y en quinto lugar un oficio también de la Contraloría General de la República en el cual comunican que se está elaborando un informe respecto a la solicitud de información que hiciera esta comisión acerca de la legalidad de la entrega de recursos públicos a las federaciones deportivas con intermediación de una corporación de derechos privados como por ejemplo a dos chiles y el comité olímpico de Chile que también el el mismo tema para el cual habían sido invitados. Eso es todo presidente. Muchísimas gracias. Aprovecho de saludar a todos los que están aquí presentes. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra eh sobre la cuenta si nadie pide la palabra ofrezco la palabra sobre puntos varios. Voy a partir por el señor Jaime Mulet, luego la diputada Erika Olivera, luego el diputado Pablo Prieto, y luego don Sebastián Keitel, y luego don Fidel Espinosa. Qué grato es que estén todos presentes en esta comisión. Presidenta, muchas gracias, mire, aprovechando que esté el subsecretario también, ya que más que un oficio, podemos ahorrarnos el oficio, digamos, dando al subsecretario, pero mire, lo hablé hace unos días atrás con el señor subsecretario, a propósito de la reactivación del fútbol de tercera división, un club de copiapó a el CEF, que está en tercera división B, está cumpliendo los requisitos para participar, y necesita el certificado que le tiene que entregar el IND, estimada presidenta, aprovecho de decirle a Andrés Botero, con quien tuve la oportunidad, subsecretario, de hablar hace unos días atrás, y es el certificado para que le rienden, cierto, el estadio en los días en que hay competencia, como lo han hecho en las oportunidades anteriores, y se necesita ese certificado para acreditar el cumplimiento de esa obligación ante el el ANFA, ¿Ah? Entonces pedirle al señor subsecretario por oficio, si es posible, para que apuren la entrega de ese certificado, para que puedan usar el estadio, y ojalá en la menor tarifa posible, ya que son clubes que además van a jugar este campeonato tercera vez sin público, de manera que tampoco va a haber un beneficio, digamos, o una retribución económica por ese lado. Entonces, eso es, aprovechando que esté el subsecretario, le reitero esa petición, pues están en los plazos para mandar los requisitos que se requiere, y eso es fundamental. Así que esa es la petición que quiero hacer por oficio, salvo que nos conteste de inmediato el señor Andrés Botero, que está acá, querida presidenta. Eso, muchas gracias. Le voy a dar la posibilidad al subsecretario, que además me levantó la mano, don Andrés Botero, para que le responda, y seguimos con puntos varios. Don Andrés Botero, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio los saludo a todos diputados y diputadas presentes. Sí, efectivamente, diputado Molet, estamos viendo el tema. Yo espero tenerle novedades ya la próxima semana. Lo que estamos haciendo es definir un nuevo tarifario en contexto de pandemia para los recintos que son del Instituto Nacional de Deporte, porque efectivamente, como se juega sin público, hay condiciones que cambian. Nosotros, tal como le explicaba, no podemos no cobrar, digamos, por norma, cuando son recintos del Estado, pero sí podemos cobrar un mínimo y nosotros vamos a tratar de que ese mínimo sea atendiendo la realidad. Estamos hablando de un club amateur, un club que va a participar en la tercera división B del fútbol, digamos, amateur, y por lo tanto no queremos perjudicarlo, sino que simplemente para cumplir la normativa va a ser el menor costo posible, solamente solventando los gastos operacionales de lo que significa abrir el estadio y y nada más. Eso tomelo como compromiso diputado por su intermedio presidenta y la próxima semana yo espero ya tenerle novedades para que tengamos este certificado y así pueda el club hacer sus trámites en la ANFA. Agradecemos la respuesta, le agradecemos la respuesta a don Andrés, nos evitamos ese oficio y también le agradecemos a don Jaime Moulet por representar a a esta gente, ¿no? Exacto. Doña Erika Olivera tiene la palabra en puntos varios. Muchas gracias, presidenta, saludo a todos quienes nos acompañan. Presidenta, yo solamente es para que después esta comisión tome el acuerdo en la semana usted a través de WhatsApp nos pidió que hoy día no se recibiera la Federación de Hockey, creo que igual es importante como lo dije en el chat, por lo tanto me gustaría que hoy día se tomara el acuerdo para recibirlos en una siguiente sesión. Y bueno, no lo dije en la cuenta, pero también era importante hoy día votar un proyecto y era relevante escuchar al Contralor precisamente para saber si había que colocar otras indicaciones, sobre todo respecto de las corporaciones privadas a las que hemos hecho mención en sesiones anteriores. Pero como se excusó, también espero que en una próxima oportunidad lo podamos escuchar. Muchas gracias. Sin duda, diputada, yo tomo el acuerdo para que podamos recibir a la Federación ya post votación, porque ya hoy día vamos a hacer esta votación y por supuesto al Contralor. Le doy la bienvenida a don Juan Manuel Máferrer porque estamos tableros. Vuelta, le cuento. Primera vez, yo creo que hoy día que estamos todos los diputados de esta comisión. Así que, bueno, tomamos el acuerdo entonces como comisión, ¿sí? Ok. Tiene la palabra don Pablo Prieto. Querido diputado Pablo Prieto, tiene la palabra en puntos varios. Gracias, presidenta. Mire, en la sesión pasada y conversando con el diputado Fidel Espinoza, tengo entendido de que la asociación o la federación en en Osorno, en compañía del alcalde, Puerto Montt, tienen un protocolo para que retorne el fútbol a las canchas. Yo he sostenido conversaciones con la ministra del deporte y también espero pronto reunión con la subsecretaria tasa. A propósito de un proyecto de resolución, presidenta, que que he presentado para que el retorno se vea administrativamente lo que es el fútbol amateur, de acuerdo a toda la normativa vigente y todo. Y he tenido conversación con Justo Álvarez, presidente de ANFA, en la cual le solicitaría a usted, cuando vaya en audiencia, de poder tener la presencia de él acá en la comisión para hablar de esto y también lo que significa el aforo que se lo ha pedido al Ministerio del Deporte en el fútbol profesional. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a tomar los acuerdos al final del tema de los oficios. Don Fidel Espinoza tiene la palabra. Señorita, perdón. Señorita presidenta, le doy las gracias. Quisiera personalmente aquí en la comisión agradecerle también la buena predisposición que tuvo la semana pasada en la presentación del protocolo que que ha planteado, no es cierto, el diputado Prieto. Cada vez se hace más imperioso, lo vuelvo a repetir en eso. Tengo el el respaldo, no es cierto, una serie de agrupaciones de de mi región. Son más de mil clubes deportivos agrupados en asociaciones de fútbol rural, de viejos crack, infantil, en toda la serie, juveniles, el fútbol rural también como lo han manifestado que nos expresan la necesidad de 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 que el gobierno no solamente, y se lo digo con mucho respeto al subsecretario, no diga que está bien lo que aquí estamos planteando, sino que nos ayuden a que salud entienda y comprenda que es fundamental volver al deporte, sobre todo en los espacios abiertos, estamos hablando de espacios abiertos. Desde ese punto de vista, quiero una vez más plantear la posibilidad que como comisión le oficiemos a la señora ministra para que de manera formal, no cierto, ella pueda trabajar este protocolo que va a estar respaldado sin duda, yo creo que de manera muy masiva por parte de los parlamentarios cuando se aprobemos y ojalá este proyecto de resolución que está presentando el diputado Prieto que va exactamente en la misma línea. Así que yo pediría dos cosas en particular eso de que de que podamos oficiar para que tengamos, no cierto, la posibilidad de de poder eh la ministra pueda con el señor subsecretario que está acá presente puedan eh tener formalmente una reunión con salud para ver este tema que en el plan paso a paso que se va pronto a a entregar vengan medidas ligadas también al deporte sobre todo en fases dos y tres que son las que está mayoritariamente todas las comunas del país. Eso por un lado. Eh en segundo lugar eh pedirle a la comisión que que podamos de manera unánime también respaldar desde la comisión en esta misma línea este proyecto de resolución para que sin discusión pueda ser visto pronto en el listado de proyectos de resolución sobre tabla con el propósito que se haya visto antes no sacamos nada que este proyecto aparezca en diciembre o en enero cuando ya estén dadas las condiciones. Y lo tercero es pedirle al señor subsecretario eh presente en la en la sesión poder realizar las acciones respecto a un tema que está solicitando eh una agrupación de Fautval de la región de los lagos que van a participar en un mundial a a Alemania tengo entendido o o un país europeo. La señora ministra tiene los antecedentes y ellos necesitan el apoyo del ministerio para que le le den las condiciones para poder ir a representarnos en aquellos países donde ya todos hemos visto los estadios están llenos. Hoy día estaba yendo Wimbledon donde estaban todas las canchas no cierto absolutamente repletas y ellos van a representarnos nosotros y han adoptado todas las medidas o sea obviamente con todas las medidas sanitarias que correspondan les les den facilidades para que nos vayan a representar a nuestro país. Gracias presidente. Muchas gracias a usted. Yo entiendo que los proyectos de resolución o proyectos de acuerdo don Pablo eh son una vez por semana según la bancada. Yo personalmente me comprometo con usted a porque se firmé su proyecto de acuerdo a que mi bancada lo ponga le ponga le de prioridad. Yo creo que eso podríamos esa presión es muy buena como para que estemos discutiendo un proyecto o votando un proyecto de resolución o acuerdo eh el tiempo pertinente ¿No? Tiene la palabra don Sebastián Keitel. Gracias presidenta. Eh simplemente quería hacer un pequeño alcance. Hace tres semanas atrás aproximadamente cuando estuvo presente el diputado Coloma reemplazando a no sé quién. Eh estábamos viendo el proyecto de la diputada Olivera y en algún momento cuando el diputado Coloma hizo ver el tema de los diez años de de que tenía que tener un deportista representando a Chile no instalamos una una conversación una discusión sana al respecto lo cual tomó varios minutos de discusión. El tema que usted presidenta eh teníamos todavía invitados a la en la comisión y para no seguir alargando la discusión se tomó el acuerdo de continuar en las siguientes sesiones justamente ese punto para poder tener y presentar entre todos la misma diputada Olivera una indicación al respecto buscando siempre el espíritu con el espíritu de lo más positivo de tener el mejor proyecto posible. Finalmente eso no llegó nunca finalmente y tal cual lo 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 plantearon en el chat se trató de pedir unanimidad yo no quise hacer eso unanimidad porque habíamos acordado conversar el punto en la comisión las cosas de buena voluntad con buena disposición con buena voluntad política creo que se pueden arreglar para poder lograr mejores proyectos que se los debemos a todos los chilenos y chilenas. Entonces no me parece que no se respete eso que se trate de buscar una unanimidad en una votación de una indicación en sala sin haberlo discutido. Entonces presidenta a lo que voy yo con esto que por favor lo que se vaya a tomar en acuerdos de aquí en adelante con la misma voluntad que hemos tenido siempre en esta comisión que ha sido bastante transversal siempre con el objetivo y el fondo mejorar el deporte que se respete eso porque de lo contrario finalmente cada uno hace lo que quiere con tal laburar sus propios proyectos y que quedan finalmente igual votado en el senado. Entonces presidenta le pido de verdad si estamos tomando acuerdos por favor respetémoslos y lo mínimo es que logremos llegar a conversación a discusión ojalá sana dentro de la comisión para lograr los mejores proyectos que todos buscamos para todos los chilenos chilenas. Gracias presidente. Muchas gracias. ¿Quiere la palabra diputada? Si fue. Sí. Tiene la palabra diputada Erika Olivera que fue aludida. Sí diputada eh presidenta lo que pasa es que a ver el deporte a nosotros el deporte a nosotros nos enseña algo que es súper importante cierto que es el juego limpio y yo recuerdo perfectamente que en esta comisión se abrió el debate después que estuvo semanas el proyecto esperando para ser discutido y que le colocaran observaciones y nadie lo hizo y el último día cuando se iba a votar se abre el debate y yo fui súper respetuosa para que el debate se reabriera ya lo habíamos votado no no nos olvidemos que ya se había votado en particular y una de las cosas en las que quedamos es que precisamente y así también lo estipula el reglamento los parlamentarios podemos presentar indicaciones en la sala yo compartí la indicación con toda la comisión a través del chat y bueno eh la verdad es que algunos se sumaron otros no yo eh actúe según lo que el reglamento me permite lo que cada parlamentario aquí hace eh de hecho hice el lobby para que muchos apoyaran esa indicación eh cuando uno a veces también ve que hay lobby que que se realiza en contra de de las indicaciones que uno presenta pero pero la verdad presidenta yo no creo haber actuado de ninguna manera de la forma incorrecta eh agradezco a la comisión porque siempre hemos estado súper abierto a discutir cada tema eh y eso ah y además no quiero dejar pasar presidenta que todo lo que se habló en ese debate fue recogido en esa indicación de hecho la 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 indicación y el proyecto no quedó con los diez años sino que quedó con los cinco continuos discontinuos como lo propuso el diputado Coloma se recogió la observación que hizo el diputado Leiva con respecto al a que tenía se tiene que pertenecer a un club con a lo menos un año de antigüedad eh se recogió incluso lo que propuso el diputado Keite lo que hizo mención cuando él decía que ojalá eh fuesen eh deportistas de la categoría adulto y eso está en la indicación entonces no veo cuál es el problema yo presidente de verdad no me quiero ir agotada nuevamente de esta comisión porque es lo que es lo que sucede a veces yo de verdad a veces me voy muy agotada acá eh quiero que hoy día votemos el proyecto que nos corresponde y no entrar más en debate muchas gracias presidente gracias a usted diputada Erika Olivera ya creo que se agotaron los puntos varios quiere la palabra diputado no vamos a votar porque efectivamente tenemos a nuestro diputado Pablo Pietro que no falla a ninguna comisión que se tiene que ir al senado así que yo le le dije que me iba a comprometer a eso así que vamos a proceder a algo que tenemos pendiente hace tiempo pero ha sido necesario este tiempo los saludo como está diputado Celis los dos diputados que están acá y pasamos a la votación querido secretario Carlos gracias presidenta bueno eh tenemos eh indicaciones presentadas en primer lugar ya estaban hace un par de semanas por la diputada doña Erika Oliver y también indicaciones que nos hizo llegar el diputado don Sebastián Keitel que están incorporadas en el comparado que no sé si todos lo tienen en el comparado aquí hay más comparado de todas maneras eh seguir voy artículo para artículo para que vayamos viendo qué indicaciones perfecto secretario presentaba en primer lugar está el el artículo único del proyecto de ley modifica la ley diecinueve mil setecientos doce del deporte de la siguiente manera su numeral uno suprime en el artículo cuarto literal de la expresión y proyección internacional y sobre ese numeral hay una indicación de la diputada Olivera para eliminarlo esa es la la primera norma que debiéramos votar en votación entonces ¿cierto? sí salvo que la diputada Olivera quiere explicarlo diputada le ofrece la palabra ahí gracias presidenta sí en el proyecto de ley que estamos votando elimina la referencia al deporte de proyección internacional lo cual eh presidenta no se condice con el contenido del proyecto de ley que ya nosotros votamos en esta comisión y que hoy día está en el senado eh en materia de lo que se en materia de definición de lo que se debe entender por deportistas de proyección internacional eh seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento eh y que hoy día como digo está en el senado hace bastante no no sé si ya lleva más de un año y el motivo de esta definición presidenta es reconocer a los deportistas y a las deportistas como sujetos de derechos profesionales cuya actividad habitual es la práctica metódica profesional y exclusiva del deporte en sus distintos grados de competitividad por ello y especialmente dado las diferentes etapas de la carrera deportiva deben contemplarse distintas categorías de deportistas con el fin de de focalizar las políticas públicas según las necesidades de este de este segmento eh presidenta eso eso es más que nada la explicación nosotros votamos ese proyecto está en el senado hace mucho tiempo con las definiciones eh en donde buscábamos en el fondo reconocer a la persona al deportista y aquí se está eliminando eh algo que para mí por lo menos es súper importante que tiene que ver con la proyección eh con la proyección del deportista precisamente eso presidente ok entonces en votación ¿cómo procedemos? ¿sí? ¿cómo votar? Presidenta lo que se lo que corresponde votar el artículo junto con la indicación digamos que suprime ese la palabra diputado me gustaría saber si el ejecutivo tiene alguna opinión frente a esto sí don Hernando Mínguez y justamente tenía la mano lealtada don Hernando tiene la palabra está silenciado don Hernando ahí sí muchas gracias eh señora presidenta y a todos los diputados y diputadas presentes un saludo eh esta este este primer aspecto no cierto del proyecto del eh presentado por el ejecutivo eh justamente elimina la la expresión eh y de y de proyección internacional justamente en coherencia con la idea de un proyecto de deporte de alto rendimiento propiamente tal eh porque existen muchas modalidades deportivas existe el deporte recreativo el deporte formativo y dentro de eso está el deporte de alto rendimiento que se da justamente en las competiciones deportivas internacionales producto de una mala técnica legislativa a nuestro juicio el legislador en el año dos mil uno eh dejó esta expresión y proyección internacional como que si fuese algo distinto porque es un hilativo deporte de alto rendimiento y de proyección internacional es un es un una una expresión totalmente superflua porque el deporte de alto rendimiento es precisamente el que se da en el área de las competiciones deportivas internacionales y estamos muy de acuerdo sin embargo en el fondo de la cuestión todos entendemos y en eso estamos de acuerdo lo con lo manifestado en algunas sesiones anteriores por la eh con la diputada Erika Olivero Olivera perdón que el deporte de alto rendimiento a su vez tiene fases que son previas otras que son el deporte de alto rendimiento propiamente tal y otras que son etapas probablemente posteriores o de salida de la carrera del alto rendimiento entonces este proyecto eh está hecho bajo la convicción de que la mejor manera de poder regular y desarrollar las modalidades deportivas es mediante regulaciones específicas que permitan focalizar las políticas focalizar los recursos de la mejor manera posible allí donde está la preocupación de lo que se quiere regular y en ese sentido esta expresión y de proyección internacional no aporta nada digamos y además crea confusiones finalmente porque parecieran que son dos cosas distintas y quiero señalar algo que es muy relevante muy relevante eh queda absolutamente intacto y vigente el artículo octavo literal a de la ley del deporte que nosotros justamente no lo hemos alterado en lo absoluto porque ese literal a precisamente es el que viene a cubrir aquella parte que se señala no cierto que podría estar relacionado con esto de proyección internacional porque ese literal a dice exactamente que el programa nacional de alto rendimiento deberá entonces preocuparse de la detección selección desarrollo de personas hombres y mujeres dotados de talentos deportivos en todos los niveles desde la educación básica tanto en el deporte convencional como en el deporte adaptado esa norma basta para absolutamente entender que hay una en la la ley se preocupa de esa fase que es absolutamente imprescindible que es una fase previa al alto rendimiento por lo tanto eh en en el espíritu justamente y en consistencia con todas las demás normas lo que nos interesa es regular el deporte de alto rendimiento propiamente tal sin eh frases o o otros términos que puedan alterar digamos el el debido concepto de lo que estamos regulando muchas gracias dígame don Carlos presidenta entonces tenemos esta primera indicación para eliminar el número uno y también referida al mismo número al uno o más bien en realidad al mismo artículo cuarto al cual hace referencia la primera propuesta del del proyecto del ejecutivo también hay una segunda indicación no sé si la quieren ver de manera conjunta o vamos viendo una por una como no sé si se estarán vinculadas diputados libera como para poder votarlas conjuntamente o o pueden ser vistas por separado ya las vemos por separado para perfecto voy a estamos en votación diputados por favor entonces en votación la indicación número perdón el artículo el número al uno del texto del proyecto de ley propuesta por el ejecutivo junto con la indicación número uno para eliminarlo entonces se va a votar la eliminación en el fondo los que voten a favor están a favor de eliminar el número al uno del proyecto de sostenerlo de que quede en el proyecto exacto usted va a estar a favor como a ver para ser exacto para ser exacto los que votan en contra están a favor de eliminarlo claro las indicaciones a ver orden por favor vamos a pedirle a don Carlos Cámara que nos deje claro cuando se plantean indicaciones para eliminar una parte del texto siempre deben entenderse como votaciones separadas eso es más claro entonces vamos a votar en el fondo el número al uno del proyecto los que estén a favor y vamos a cambiar los que estén a favor están a favor del proyecto tal como lo plantea el ejecutivo los que están en contra en el fondo están por eliminarlo tal como propone la indicación de la diputada libera entonces don Ricardo Célis estoy en contra perfecto don Andrés Célis en contra diputado Amas Ferrer a favor a favor don Fidel Espinosa a favor don Sebastián Keitel a favor gracias diputado don Jaime Mulet a favor doña Erika Olivera en contra gracias don Pablo Prieto a favor don Rolando Rentería a favor gracias diputado presidenta yo me voy a abstener el presidente o sea secretario gracias entonces con seis votos a favor una abstención y tres votos en contra rechazada la indicación por lo tanto y queda el número uno del proyecto tal como venía en el mensaje luego tenemos la indicación número dos presentada por la diputada Olivera del siguiente tenor para agregar un inciso final al artículo cuarto de la ley número diecinueve mil setecientos doce del deporte del siguiente tenor este artículo cuarto recordemos es el que también se veía modificado por el número uno este inciso final dice lo siguiente el ministerio del deporte el instituto nacional de deportes de Chile el comité olímpico de Chile el comité paralímpico de Chile y cualquier organización pública o privada que en cualquier programa o política pública en materia deportiva deberán siempre respetar las disposiciones de la carta olímpica que le sean aplicables especialmente lo relativo a la independencia y autonomía de las organizaciones que participan del movimiento olímpico diputada Olivera tiene la palabra si presidente esta indicación simplemente la presento porque creo que es necesario reforzar la idea de independencia y autonomía de las organizaciones deportivas en relación al comité olímpico y en relación a la autoridad estatal encargada de diseñar e implementar políticas y programas relacionados con el deporte particularmente respecto del financiamiento de la actividad deportiva de alto rendimiento esto implica delimitar claramente las competencias que mantienen las federaciones en la práctica del deporte ya sea en cuanto a aspectos técnicos y disciplinarios versus el carácter de promotor y financiador que mantiene el estado habiéndose delimitado correctamente las competencias cada parte de esta relación podrá desarrollar plenamente aquellas funciones para las cuales tienen mayores conocimientos es eso presidenta yo creo que acá se hace mención a lo que es el movimiento olímpico la carta olímpica que nos deja súper en claro ahí de hecho hace una mención en la carta olímpica a la autonomía incluso que tienen las federaciones deportivas y por lo tanto lo único que busco es reforzar esa idea de mantener la autonomía en cada institución muchas gracias diputada tiene la palabra don Hernán Domínguez muchas gracias señora presidenta nosotros estamos totalmente de acuerdo con la idea y siempre lo vamos a estar respecto de la autonomía e independencia de las organizaciones deportivas pero creemos que esta indicación es es incorrecta por los siguientes motivos en primer lugar en primer lugar el reconocimiento a las disposiciones de la carta olímpica ya se encuentra correctamente establecido en la ley del deporte artículo 33 de la ley del deporte que el proyecto de ley del ejecutivo no toca no alteran lo absoluto ahí se establece claramente que el comité olímpico de Chile se rige por sus estatutos reglamentos y por las disposiciones de la carta olímpica que le sean aplicables es decir que ya la ley ya la propia ley del deporte ha establecido legalmente en Chile el reconocimiento de la carta olímpica quiero es súper importante también señalar que la carta olímpica en el fondo son los estatutos de una organización deportiva que si bien es cierto tiene un carácter ecuménico un carácter mundial sin embargo el comité olímpico internacional es una asociación sin fines de lucro del derecho civil suizo y la carta olímpica como la propia carta olímpica lo señala la carta olímpica son los estatutos del comité olímpico internacional por lo tanto no 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 es digamos correcto el planteamiento a nuestro juicio de la indicación de volver a reiterar eso y hacerle aplicable las disposiciones de la carta olímpica a un conjunto de organismos públicos y privados ¿no es cierto? que ¿no es cierto? obviamente ya está el respeto hacia las normas de la de la carta olímpica y no es necesario ponerlo en los términos de la indicación pero quiero señalar que hay un consideramos que hay un error manifiesto en este tema porque respecto al comité paralímpico que también que está señalado en la indicación el comité paralímpico se rige por la carta paralímpica quiero señalar que la propia ley del deporte en su artículo treinta y tres bis la que señala expresamente lo siguiente el comité paralímpico de Chile será la máxima autoridad del país en el deporte paralímpico se rige por sus estatutos sus reglamentos y por las disposiciones de la carta paralímpica entonces consideramos que es un error hacer aplicable al comité paralímpico que es una organización autónoma independiente del comité olímpico las disposiciones de la carta olímpica que como ya señalado son los estatutos de un órgano distinto que es el comité olímpico internacional y que por lo demás ya se encuentra esto regulado en la propia ley del deporte pero también es sumamente importante señalar lo siguiente la autonomía de las organizaciones deportivas como cuerpos intermedios de la sociedad está ya regulada en la constitución política de la república y además está regulada expresamente en el artículo tercero de la ley del deporte la ley del deporte artículo tres ya señala expresamente que la ley las políticas deportivas etcétera deben respetar siempre la autonomía la independencia de las organizaciones deportivas por lo tanto nos parece que la indicación como está planteada podría tiene digamos problemas que se podrían generar y que no son necesarios a la luz de las normas que ya existen muchas gracias muchas gracias por la explicación pasamos a votar perdón no lo vi diputado diputado Ricardo Celis tiene la palabra el micrófono diputado Celis por favor tiene el micrófono apagado perfecto decía que quiero apoyar esta indicación de la diputada Olivera toda vez que uno de los temas importantes que se vio durante la discusión del proyecto tiene que ver justamente con el tema que trata aquí con la independencia y hay bastante coherencia en las indicaciones porque más adelante la diputada Olivera en el 8 tiene como indicación 5 que dice que el ministerio del deporte desarrolló de manera directa y coordinada cierto entonces ahí hace las definiciones a continuación y me parece que es importante dejarlo asignado en la ley la independencia necesaria para tratar los temas gracias presidente gracias a usted diputado pasamos a votar entonces muy bien presidente entonces en votación la indicación número 2 le diría hace un momento de la diputada Olivera a favor de agregar el inciso que propone la diputada Olivera exacto no porque la otra era una votación separada cuando en contra esta es a favor o en contra de la indicación eh don Ricardo Celis a favor de la indicación gracias diputado don Andrés Celis a favor don Juan Manuel Más Ferrer don Fidel Espinosa perdón que que lo que señaló a favor el diputado Más Ferrer y el diputado Fidel Espinosa perdón 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 en contra los diputados Más Ferrer y Espinosa eso ok don Sebastián Keitel en contra gracias diputado don Jaime Mulek contra gracias diputado doña Erika Olivera presidenta yo voy a votar a favor y voy a insistir en la indicación porque creo que es súper importante lo que decía el diputado Celis aquí vinieron organizaciones federaciones y otros más y dejaron en claro hoy día hay preocupación y eso lo vimos acá y una de las cosas importantes precisamente que las organizaciones mantengan su autonomía hoy día es importante que las federaciones que están empujando el deporte y desarrollando el deporte desde las propias federaciones ellas puedan seguir manteniendo ese trabajo que han realizado durante años gracias don Pablo Prieto don Rolando Rentería abstención abstención diputado yo voy a votar a favor porque lo que abunda no daña como dice esta ya está en la ley del deporte así que a favor tenemos cuatro votos a favor cinco en contra y una abstención así que rechazado presidente rechazada la indicación seguimos perfecto luego viene bueno y ahora debemos votar el el artículo mismo propuesto por el ejecutivo ya que hay alguna indicación entonces en votación el texto el texto del proyecto que suprime en el artículo cuarto literal de la expresión y proyección internacional eso es lo que dice el número uno que faltaría votar entonces votación el número uno del proyecto don Ricardo Celes me abstengo es la la supresión de la expresión y proyección internacional eso era todo lo que tenía el número uno don Andrés Celes abstención diputado Amos Ferrer don Fidel Espirosa don Sebastián queitel a favor don Jaime a favor gracias doña Erika Olivera en contra don Pablo Prieto don Rolando Rentería a favor gracias diputado presidenta me abstengo perfecto entonces tenemos seis votos a favor uno en contra y tres abstenciones aprobado el número uno del proyecto presidente luego tenemos el número dos que lo voy a leer para luego dar curso a las indicaciones el número dos del artículo único del proyecto dice lo siguiente modificas el artículo octavo de la edición de mil setenta doce de la siguiente manera a reemplazas en los incisos primer y segundo por los siguientes artículo octavo para efectos de esta ley se entiende por deporte de alto rendimiento la modalidad deportiva convencional o adaptada del más alto nivel competitivo que incorpora exigencias técnicas y científicas en su preparación y en la que los deportistas asumen la función de representación del país en competencias en competiciones perdón internacionales oficiales especialmente las pertenecientes al ciclo olímpico y paralímpico el deporte de alto rendimiento es de interés público tanto por la función de representación del país que implica la participación de los deportistas en las competiciones internacionales oficiales como por el efecto ejemplar que esta modalidad tiene en el fomento y promoción de la actividad de la práctica de la actividad física y deportiva del conjunto de la población a este respecto la diputada Olivera está en las páginas dos y tres del comparado el numeral dos comienza en la página dos y sigue en la página tres en la segunda columna claro y sobre ese respecto tenemos una indicación de la diputada Arica Olivera para modificar en el literal A del numeral dos la expresión los deportistas que aparece una vez en cada uno de los incisos propuestos por el mensaje ejecutivo por las y los deportistas la propuesta del diputado es el diputado Espinosa de aprobarla por unanimidad ¿están de acuerdo los diputados presentes? ¿la indicación? ¿sí? ¿sí? perfecto la votación de todos los diputados presentes aprobado por unanimidad luego tenemos otra en la nueva indicación de la diputada Olivera para que haya un nuevo inciso tercero al artículo octavo pasando el propuesto inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente el siguiente tenor este nuevo inciso tercero que se propone dice lo siguiente sin perjuicio de lo anterior se considerarán deportistas de alto rendimiento a deportistas de proyección internacional todos aquellos deportistas que formen parte de la selección regional o nacional de cada federación en categorías deportivas anteriores a todo competidor ya sea convencional o adaptado y que hayan obtenido algún logro como puestos destacados o récords de su categoría primero a octavo lugar o récords en torneos nacionales o internacionales que sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo b deportistas seleccionados de alto nivel son todos aquellos deportistas que formen parte de la selección nacional de cada federación que participen en la categoría todo competidor ya sea convencional o adaptado y que hayan obtenido logros destacados a nivel nacional o que hayan participado representando a Chile en torneos internacionales que sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo c deportistas de alto rendimiento en general son todos aquellos deportistas que formen parte de la selección nacional de la federación respectiva ya sea convencional o adaptado y que hayan obtenido logros representando a Chile en torneos internacionales que sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo fruto de la práctica sistemática y de alta intensidad de la respectiva disciplina esa es la indicación tiene la palabra doña Erika Olivera sí presidenta yo aquí me gustaría hacer una pregunta reglamentaria más que nada porque me gustaría saber aquí lo que estamos haciendo nosotros es también el artículo 8 cierto de la ley entonces lo que estoy haciendo yo es agregar al texto que presenta el ejecutivo que es un nuevo artículo 8 lo que estoy haciendo es agregar un proyecto de ley que nosotros ya votamos en esta comisión y que está en el senado en donde definimos a los deportistas no al deporte sino que en aquella oportunidad expliqué y expliqué al principio también de esta sesión que en el fondo lo que buscaba ese proyecto era reconocer a la persona que se dedica a esta actividad y en aquella oportunidad los separábamos entre grupos que tenían que ver con los deportistas de alto rendimiento con los deportistas de seleccionados de alto nivel y los de proyección internacional entonces si ese proyecto ya se votó aquí en esta comisión se votó en la sala está en el senado esperando para poder ser revisado ¿cómo queda entonces desde el punto de vista reglamentario el proyecto? son proyectos independientes de diputados y cada uno sigue su tramitación por cuartos separados o sea el proyecto que está en el senado y que ya contiene estas definiciones podría llegar a ser ley o no y este proyecto también va a seguir su tramitación y podría llegar a ser ley o no va a depender de la tramitación que siga en la cámara revisora por lo tanto son tramitaciones independientes separadas y que no afectan aunque se aprueba aquí no tiene que ver con la tramitación del otro proyecto ni viceversa tiene la palabra diputada nuevamente una pregunta ¿qué pasa si se aprueba este nuevo artículo 8? y nosotros ya entendí que van de manera independiente pero lo que yo estoy haciendo también en el otro proyecto también es un nuevo artículo 8 entonces ¿qué pasa? conviene mejor votarlo hoy día así como un agregado que es lo que estoy haciendo yo hoy día anteponiéndome un poco a lo que pueda suceder en el futuro generalmente cuando sucede muchas veces que hay proyectos que intentan modificar una misma norma legal y que van por cuartos separados ¿qué sucede en ese caso? normalmente el que sale primero por así decirlo a promulgación es el que rige y el siguiente el que está en tramitación hay que ver si sigue teniendo sentido seguirlo tramitando o adaptarlo si es una norma más distinta que eso ya se hace en el último tramite a veces perfecto tiene la palabra don Ricardo Celis yo no iba no iba a preguntar desde el punto de vista reglamentario sino que iba a preguntar desde el punto de vista de la coherencia de esta comisión porque votamos en la comisión estas definiciones que están contenidas como indicación cuatro que hace la diputada Boliviera y que fue votada en la sala ¿cierto? mayoritariamente también en ese sentido entonces por eso digo que más bien desde el punto está la coherencia está la coherencia porque entiendo que son proyectos distintos que van a tener votaciones distintas y obviamente discusiones diferentes pero uno podría entender que en esta comisión hubiésemos votado un proyecto que era exclusivamente dedicado a hacer estas definiciones que son estas que están contenidas en la indicación cuatro y que hoy día votáramos en contra de esa indicación y esa que es la misma que se votó mayoritariamente a favor en la sala entonces creo que hay una discusión ahora menos mal que no lo reemplaza sino que fundamentalmente es un cierto lo ratifica y además agrega cierto como un nuevo inciso pero diputado mulet tiene la palabra gracias una consulta al ejecutivo a propósito de el inciso nuevo que agrega la indicación de la diputada Erika Olivera el proyecto del ejecutivo contempla una definición genérica del deporte de alto rendimiento aquí en el artículo ocho y más adelante en el comparado página cinco señala que corresponde al ministerio del deporte la elaboración mantención actualización y publicación del listado oficial de deportistas de alto rendimiento tiene un concepto genérico de lo que es el deporte de alto rendimiento y después dice el ministerio del deporte hará el listado o sea lo deja sujeto a la voluntad de la ley y del ministerio del deporte la diputada Olivera dice sin perjuicio de ello serán siempre así lo entiendo yo o serán siempre considerados como alto rendimiento y ella es una enumeración de manera de restringir la discrecionalidad que tiene el ejecutivo porque el ejecutivo si no si quiere lo agrega si quiere no lo agrega la diputada Olivera dice esto siempre serán deportistas de alto rendimiento y establece el listado quiero ver la opinión del ejecutivo o sea en uno es más discrecional para el ejecutivo que en otro obliga determinada categoría deportista por tener determinados rendimientos lo hace al tiro me gusta más a mí la posición de la diputada Olivera en ese sentido pero quiero escuchar al ejecutivo cuál es la razón muchas gracias don Jaime Mulek diputado tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa y luego don Hernán Dominguez no a don Hernán Dominguez sí don Hernán tiene la palabra muchas gracias señora presidenta yo creo que hemos llegado en esta en este análisis a un punto que es la idea matriz de este proyecto de ley como ustedes han podido apreciar el proyecto de ley tiene varias ideas que justamente apuntan al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento pero una de las ideas principales atañe justamente a una problemática que ha sido una constante desde que se dictó la ley del deporte y que es la falta de certeza jurídica de respecto de la condición de deportista de alto rendimiento al la ley vigente digamos al tener unas disposiciones que resultan prácticamente inaplicables por su complejidad por lo tanto la certeza de la condición de deportista de alto rendimiento es un punto esencial y en ese sentido tal como lo ha señalado el honorable diputado Mulet el proyecto de ley establece una definición general de lo que se entiende por deportista de alto rendimiento y luego para solucionar el grave problema que se ha producido durante 20 años la ley se el proyecto de ley recoge una idea que está por ejemplo en el modelo deportivo español que es la de generar la certeza de la condición de deportista de alto rendimiento a través de la elaboración de una lista de un listado oficial lo único de deportistas de alto rendimiento y eso esa concreción va a traer enormes beneficios para el deporte de alto rendimiento y para los propios deportistas de forma tal que quiero quiero señalar que además no es no compartimos la opinión de que ese listado sea un acto meramente discrecional ese listado del ministerio del deporte porque como se podrá apreciar en el texto se señala que el listado se hará en conjunto con la colaboración de las respectivas federaciones deportivas de deporte olímpico o paralímpico y que además se va a hacer el listado conforme a un reglamento es decir que hay mayor garantía de que se apliquen criterios de objetividad cuando efectivamente el listado se va a hacer conforme a un reglamento y conforme a criterios que ya están establecidos en el propio proyecto si leemos el proyecto ahí vamos a ver claramente que el listado se conforma en base a unos proyectos universalmente aceptados de lo que se entiende por deportistas de alto rendimiento y por lo tanto no habría tal discrecionalidad en la confección de ese listado por otra parte una cuestión que sí nos preocupa muchísimo es que la ley quede absolutamente rigidizada por unas clasificaciones y subclasificaciones que nosotros creemos que no corresponden al ámbito al ámbito legal sino que más bien al de las políticas deportivas o a consideraciones que no pueden quedar establecidas en la ley es decir si el grave problema hoy en día es la falta de certeza para generar la condición de deportista de alto rendimiento si quedan estas subclasificaciones yo les aseguro que la falta de certeza se va a incrementar aún más porque por ejemplo quiero señalar que como se ha leído acá el enfoque que se establece para estas nuevas categorías tiene elementos que son muy subjetivos es decir en todas estas subclasificaciones que se han señalado se dice por ejemplo que que digamos los éxitos deportivos van a depender ¿no es cierto? o serán considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo esa es un área que es extremadamente subjetiva y que va a dar pie a mantener la incerteza por eso no estamos de acuerdo con estas clasificaciones porque no no atienden al problema al problema fundamental por otra parte en el es muy importante que tengamos claro que en el derecho comparado esto es muy importante en el derecho comparado las principales legislaciones de países muy importantes en el mundo del alto rendimiento como lo son España México Colombia no hacen estas subclasificaciones en la ley justamente porque eso dejaría la ley absolutamente amarrada de una forma inconveniente simplemente hablan de deporte de alto rendimiento no es necesario establecer estas subclasificaciones en la ley quiero señalar que en el caso de España la ley 10 del año 90 de España que es la ley del deporte de España solo habla del deporte de alto nivel que es lo que equivaldría en nuestro proyecto de ley al deporte de alto rendimiento y por ejemplo una subclasificación que se llama en España deporte de alto rendimiento está en un real decreto es decir está en un reglamento de forma tal de forma tal que queda muy claro que en el sistema español la ley solamente regula la categoría no es cierto la modalidad del deporte de alto nivel que equivale a nuestro deporte de alto rendimiento y no es necesario establecer subclasificaciones porque eso va a hacer que persista el problema no es cierto de la incerteza y de introducir elementos subjetivos en la generación de justamente lo que se necesita que es la certeza de los deportistas de alto rendimiento de tener esa calidad esa condición por lo demás quiero señalar que las subcategorías A y B planteadas las A y B planteadas en la indicación confunden en el fondo el deporte de alto rendimiento con las etapas anteriores con las etapas anteriores al deporte de alto rendimiento y esas etapas anteriores ya yo he señalado acá que se encuentran establecidas en el artículo octavo literal A donde se habla precisamente de la detección selección desarrollo de personas eso ya está establecido en ese artículo y por lo tanto no son necesarias estas clasificaciones y por lo demás existen programas como por ejemplo Promesas Chile o proyección deportiva que recogen justamente y atienden a esas etapas previas al alto rendimiento por lo tanto nuestra convicción es que estas subclasificaciones no son necesarias y que van a traer van a van a traer digamos como consecuencia que permanezca el problema de la falta de certeza creemos que el listado con los criterios que el propio proyecto establece y hechos por el ministerio en colaboración con las federaciones y con las normas de un reglamento es la mejor manera de solucionar esta gran problemática del deporte de alto rendimiento actual tiene la palabra don Andrés Celi luego Jaime Mulet y don Fidel Espinosa perdón perdón don Ricardo me da un segundito perdone porque efectivamente don Fidel Espinosa tiene la razón tiene la palabra primero don Fidel y después usted le voy a dar la palabra a don Fidel Espinosa Yo considero que que no estamos en definitiva atrasando en demasiada en este proyecto que es bueno seguir avanzando en las indicaciones aquí se ha dicho claramente que que estas indicaciones por más que puedan tener un sentido están trabajadas en un proyecto de ley que está en el Senado si nosotros empezamos a incorporar a los proyectos de ley materias que ya han sido aprobadas en la Cámara no tiene mucho mucho sentido en particular Néstor escuchando los planteamientos que ha dado el Ejecutivo también por lo tanto algunos dicen que lo que abunda no daña pero en este caso puntual desde el punto de vista legislativo creo que si esto ya está traducido en un proyecto de ley que está avanzando absolutamente legislativo en el Senado con estas categorizaciones no tiene mucho sentido incorporarlo aquí porque provoca contradicciones desde mi punto de vista Presidente Muchas gracias diputado tiene la palabra diputado Ricardo Sely perdón Presidenta yo me he interesado harto en este proyecto por un tema que central que aquí se yo planteaba que tiene que ver fundamentalmente con el rol que se le van a dar a las federaciones porque en definitiva si uno centraliza absolutamente en el ministerio las decisiones que yo sigo y repito que tiene más bien un rol rector un rol rector más que un rol operativo y yo entiendo que cuando el ministerio hace la lista entra en ese rol fundamentalmente operativo y deja un poco el rol rector entonces a mí creo que centralizar excesivamente esto y dejar a las federaciones en una situación de mayor debilidad conversaba con el diputado más ferrer por su intermedio me decía que tampoco las federaciones tienen tanta claridad y hay mucha heterogeneidad allí también y eso es cierto y eso es cierto pero a partir de esta ley si es que uno finalmente es capaz de definirla y a continuación esa es la definición respecto al rol que van a jugar las federaciones y cómo se va a definir yo creo que se perfecciona y hace que finalmente las federaciones tengan más más rol porque sabe lo que pasa que los que juegan el rol vivo en el país en las regiones en las comunidades son las federaciones porque son el cuerpo natural donde la gente se siente interpretada y participa directamente y cuando se centraliza excesivamente lo que pasa lo que ocurre es que se deja en entidades que son fundamentalmente políticas como son los ministerios roles que tienen que ver fundamentalmente con acciones que son de orden deportivo de orden competitivo de otra naturaleza por eso pese a lo que decía por su intermedio el diputado Espinosa que para qué legislar sobre lo mismo repetirlo bueno yo creo que en este caso dado el contexto de este proyecto que es muy centralista yo creo que es bueno hacer las definiciones y hacer las descripciones gracias presidente gracias a usted diputado tiene la palabra don Jaime Moulet gracias presidenta una consulta nomás al ejecutivo el ejecutivo dice que si se aprueban las indicaciones de la diputada Olivera habría mayor grado de incertidumbre y eso es lo que no entiendo yo entiendo que hay mayor grado de certidumbre porque un conjunto deportista que están descritos ahí en la A la B van a entender que por reunir esas determinadas condiciones van a estar en el listado entonces el argumento que da don Enane dice que tendría más incertidumbre yo creo que al revés porque la indicación de la diputada Olivera dice sin perjuicio de sin perjuicio la definición general serán estos de alto rendimiento entonces ¿por qué dice usted que habrá más incertidumbre? y segunda pregunta la definición que hace la diputada Olivera en la A y la B es mala o sea técnicamente errónea no son de alto rendimiento o son de alto rendimiento esos dos grupos al menos el A y el B que ya señala o no deberían estar en el listado de esas personas por ese solo hecho de reunir las condiciones que señala la indicación o deberían estar esas dos consultas hago yo para decidir mi punto de vista gracias muchas gracias a usted le doy la palabra a doña Erika y luego responde don Hernán Domínguez supongo ¿sí? ok muchas gracias presidenta mire presidenta yo sí creo que son necesarias estas definiciones y bien lo han dicho acá es un proyecto que ya está en el Senado pero que como este proyecto tiene suma urgencia obviamente el otro proyecto va a pasar a dormir ahí eternamente pero yo sí creo que son necesarias ¿sabe por qué? porque este proyecto habla de fortalecer el alto rendimiento y nosotros con este proyecto nos estamos yendo o el ejecutivo en este caso se está yendo solamente precisamente al alto rendimiento y nos estamos olvidando de que antes de llegar al alto rendimiento tenemos que pasar por distintas etapas y ahí está la etapa de proyección la etapa de alto nivel la etapa formativa como la dijo don Hernán Domínguez hace un ratito es un proceso bastante largo que se recorre para llegar al alto rendimiento y porque además presidenta cuando yo presenté este proyecto de ley una de las ideas principales de esa definición es precisamente que los deportistas en algún momento sean reconocidos como sujetos de derecho y por eso yo hablo de los deportistas y no del deporte que es lo que hace el artículo que presenta el ejecutivo que él habla del deporte de alto rendimiento pero en ningún momento hace mención a los deportistas habla de un listado que el listado yo no sé cómo lo van a definir después ahí o sea me imagino que ojalá con el apoyo a las federaciones y las otras organizaciones que ellos más adelante hablan acá en el proyecto pero esas son las intenciones de estas definiciones y por lo demás presidenta yo quiero decir algo esto que está definido aquí escrito fue votado en esta comisión con apoyo de la ex ministra cantor entonces este no es un trabajo que se hizo así nomás es un trabajo que fue también visado por una ex ministra que fue muy comprometida con el deporte y que ella venía aquí a las comisiones a sesionar con nosotros y en compañía de ella siempre también estuvo el equipo jurídico por lo tanto no es un proyecto que se tomó así a la loca es un proyecto que fue discutido que fue yo mire presidenta y una de las cosas que tengo es que tengo buena memoria y yo recuerdo muy bien que este proyecto incluso el día que lo íbamos a votar lo dejamos en espera para poder llegar a consenso con el ejecutivo y llegar a las mejores definiciones entonces por favor no lo miremos así a huevo porque no es no es un proyecto que se trabajó a tanta y a loca sino que con autoridades que en ese momento representaban al deporte y al ministerio del deporte muchas gracias diputada Erika Olivera yo le voy a dar la palabra a don ah don Hernán Domínguez sí muchas gracias señora presidenta por su intermedio responderlo consultado por el honorable diputado señor Mulet en primer lugar respecto de por qué estas subcategorías introducirían una mayor incerteza dentro de lo que se persigue digamos como fortalecimiento del alto rendimiento bueno precisamente desde un punto de vista técnico y esa es la óptica y el enfoque con el cual se ha llevado a efecto la elaboración de este proyecto y también siguiendo muy de cerca la legislación comparada el derecho comparado que ha sido muy importante en la elaboración de este proyecto es decir observar los buenos modelos deportivos ahí nos damos cuenta y esas legislaciones dan cuenta de que la mejor manera de desarrollar el deporte de alto rendimiento es focalizando la modalidad de forma tal de tener una buena definición saber quiénes son los deportistas de alto rendimiento y de esa manera que en el futuro la norma contribuya a mejores políticas desde todo punto de vista para el desarrollo de la modalidad en lo que nosotros estamos fundamentalmente en desacuerdo respecto de introducir subclasificaciones es en el hecho de que las subclasificaciones básicamente y como ya he señalado las dos primeras son de etapas que son anteriores al alto rendimiento es decir nos vamos a distraer en un punto que es una materia fundamental pero que no debe ser tratado en conjunto con esto porque ahí es donde se produce la incerteza porque finalmente al introducir tres clasificaciones distintas al mismo fenómeno lo que va a ocurrir finalmente es que va o sea va a ser muy difícil poder focalizar el punto realmente importante y la focalización del deporte de alto rendimiento ya he señalado que es muy importante en ese sentido el artículo octavo que ya señala y lo vuelvo a reiterar los procesos previos el artículo octavo letra A ya señala esos procesos previos no es necesario introducir sus clasificaciones respecto del punto y además yo he señalado que de un punto de vista crítico nos parece que la redacción de la de esta indicación además introduce factores que son muy subjetivos muy subjetivos para establecer estas nuevas categorías porque se señala respecto de ellos las frases que sean considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo yo les aseguro que eso puede tener mil interpretaciones distintas y por lo tanto el resultado final va a ser justamente mantener la incerteza introducir sus clasificaciones que van a van a ser muy engorroso la conformación del listado en consideración que el proyecto de ley ya establece criterios para establecer el listado y por eso que no va a ser discrecional y quiero señalar también que no compartimos digamos de ningún punto de vista la apreciación de que este es un proyecto centralizador respecto del ministerio del deporte porque en todo momento el mismo tema de la confección de la lista se establece claramente que es con la colaboración de las federaciones deportivas y por lo demás quiero recordar lo siguiente el artículo dos literal dos de la ley veinte mil seiscientos ochenta y seis que es la ley que crea el ministerio del deporte ese artículo ya le da al ministerio del deporte las competencias respecto de la generación de las políticas y todos los demás planes y programas relativos al deporte de alto rendimiento es decir que eso ya está establecido en la ley el ministerio tiene esas prerrogativas respecto al deporte de alto rendimiento y este proyecto en todo minuto habla que lo va a hacer en conjunto en colaboración con las federaciones deportivas entonces no 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 comparto la idea de que esto sea un proyecto centralizador del ministerio y que vayan de medro de las federaciones muchísimas gracias don Carlos Cámara si nos puede explicar cómo quiere proceder con la votación como debe dice don Jaime Moulet exactamente lo bueno corresponde votar ahora la indicación número cuatro presentada por la diputada Oliveira que es la que formula estas tres definiciones así que corresponde pronunciarse a favor o en contra de la indicación de la indicación presentada por el diputado Oliveira don Ricardo Célis a favor de la indicación gracias diputado don Andrés Célis a favor gracias diputado diputado Más Ferrer en contra gracias diputado don Fidel Espinosa en contra presidente gracias diputado don Sebastián Keitel en contra gracias diputado don Jaime Moulet abstención gracias doña Erika Olivera presidenta yo por fortalecer de verdad el deporte de alto rendimiento en este país de una vez por todas y que no sea solo un titular como la clase media protegida en aquella oportunidad sí yo voto a favor de esta indicación gracias diputada don Pablo Cris en contra gracias presidenta a favor a favor tenemos cuatro votos a favor cuatro votos en contra y una abstención entonces rechazada presidenta pues no alcanzan la mayoría de ese incómodo presidente entonces corresponde ahora en las cuatro con diecisiete minutos vamos a la let perdón el numeral dos tiene las letras B A B C y D sobre la letra A y la B perdón sobre la letra A y la nueva indicación de la diputada ya en la comisión se pronuncia por lo tanto correspondería sobre las letras B C y D les sugiero irnos a la letra C donde están las otras indicaciones de la diputada Erika Olivera y donde se va a estar en Keitel que está en el artículo perdón en la página seis del comparado para luego votar en conjunto todo el resto de los incisos de la norma esta letra C del texto propuesto por el ejecutivo reemplaza el actual inciso tercero que pasa a ser inciso cuarto por el siguiente el ministerio del deporte desarrollará con las federaciones deportivas nacionales y con las federaciones de deporte paralímpico según corresponda el programa nacional de deporte de alto rendimiento destinado a elevar el nivel y mejorar los resultados de esta modalidad en el ámbito convencional y adaptado el programa nacional de deporte de alto rendimiento en adelante el programa contará con la asesoría técnica del instituto nacional de deportes de chile el comité olímpico de chile el comité paralímpico de chile y de aquellos organismos públicos o privados cuya contribución en materias técnicas resulta necesaria para su implementación y buen funcionamiento un decreto supremo del ministerio del deporte establecerá la composición organización y funcionamiento de la asesoría técnica del programa y a su respecto se han presentado dos indicaciones una de la diputada señora Olivera y otra del diputado don Sebastián Keitel la de la diputada Olivera propone reemplazar en este literal C del número 2 la expresión el ministerio del deporte desarrollará por la siguiente el ministerio del deporte desarrollará de manera directa y coordinada y luego queda con las federaciones deportivas nacionales etcétera el diputado Keitel propone también modificar esta expresión el ministerio del deporte desarrollará complementarla con el comité olímpico de Chile el comité paralímpico de Chile y luego seguiría con lo que ya estaba en el en el en el Sebastián Sebastián Keitel ¿sí? ¿Pueden complementarla todo? A ver sí porque mire primero voy a tomar la palabra yo primero son las dos se podrían complementar como bien lo dice el diputado Fidel Espinosa que le agradezco el la intervención pero quisiera escuchar a don Sebastián Keitel por su indicación Sí presidente muy simple simplemente me parece que en esta en esta toma de decisiones tienen que estar la la las principales instituciones del país deportiva y justamente con esto lo que pretendo es que se transforme en una verdadera mesa de trabajo juntamente con el comité olímpico parolímpico MINDEP etcétera que esté en todas las partes involucrada y que se tomen las mejores decisiones para el deporte gracias presidenta Si a usted tiene la palabra don Ricardo Celis Sí yo cuento interesante el concepto que dice el diputado Keitel pero habría que modificar todo el artículo porque sucede que si uno lo lee dice que el programa nacional de deporte de alto rendimiento en adelante el programa contará con la asesoría técnica del instituto nacional de deporte el comité olímpico de chile el comité paralímpico lo menciona entonces está mencionado doblemente entonces si el encabezado es distinto entonces yo por eso me voy a quedar con la indicación de la diputada Olivera que habla fundamentalmente le da el rol al ministerio lo dice como la va a coordinar pero continúa con el resto del artículo como lo propone el ejecutivo a usted diputado tiene la diputada 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 gracias presidenta sí mire para mí por qué lo propongo porque creo que es importante que aquí que dejemos súper en claro que la idea de esto es reforzar cuáles son las atribuciones que tiene cada institución el ministerio del deporte debe ejercer sus atribuciones y cumplir sus funciones en el caso de aquellas políticas públicas y eso aquí también lo dejo en claro si no me equivoco el profesor Pablo Soto quien vino acá y nos habló un poquito de eso por lo tanto creo presidenta que eso sí tiene que ir en coordinación directa con las federaciones en el entendido de que las federaciones cuentan con conocimientos técnicos y deportivos especializados de acuerdo a sus respectivas disciplinas además de encontrarse en contacto directo a diario con los deportistas y por lo tanto presidenta también se debe tener presente que en materia de alto rendimiento las federaciones deportivas cumplen un rol esencial en cuanto al desarrollo de los deportistas desde temprana edad o sea trabajan desde la etapa principal con ellos por lo tanto presidenta yo creo que sí yo considero que es súper importante que quede especificado que tiene que ser de manera directa y coordinada con las federaciones y vuelvo a insistir en lo que dije hace mucho rato atrás que en el fondo también uno tiene que tener súper claro cuál es el rol que le corresponde a cada institución y que cada una de ellas mantenga su autonomía el comité olímpico y el comité paralímpico está súper claro en su estatuto cuál es el rol que cumple cada uno la ley de federaciones mandata a las federaciones a cumplir con su reglamentación y la ley del deporte hace lo mismo deja en claro cuál es el rol que le corresponde y le compete a cada uno muchas gracias diputada tiene la palabra don Jaime Mulet consulta al ejecutivo bueno la indicación de la diputada Olivera es muy similar digamos a la propuesta del ejecutivo sino que más más directa digamos desarrollada de manera directa y coordinada le pone más fuerza a esa relación con las federaciones la del diputado Keitel incorpora en en el programa nacional la coordinación del comité olímpico y paralímpico entonces yo quisiera saber por qué el ejecutivo lo coloca solo la asesoría técnica al comité olímpico y paralímpico pero no lo une no lo señala en la preparación del programa entonces quisiera saber cuál es la razón que tiene el ejecutivo y o Sebastián Keitel en su indicación perdón el ejecutivo de excluir al comité olímpico y paralímpico en la formulación de el programa y lo deja solo como asesor técnico de manera que le resta una implicancia en la elaboración quiero saber la razón muchas gracias tiene la palabra don Hernán Domínguez para responder muchas gracias presidenta por su intermedio para responder la pregunta del honorable diputado mulet señalar estimado diputado de que la ley del deporte actual la ley vigente establece exactamente lo mismo que el instituto nacional del deporte desarrollará con las federaciones deportivas nacionales el programa nacional de alto rendimiento esa frase ya existe ya está así digamos en la ley vigente nosotros no hemos querido innovar en esa en esa materia porque nos parece que en ningún caso esto le va a restar mérito al comité olímpico ni al comité paralímpico porque lo hemos puesto expresamente arreglón seguido de que justamente se va a generar una orgánica en donde todos los incumbentes más importantes del deporte de alto rendimiento van a tener reglamentadamente por lo demás la posibilidad de intervenir de opinar de tener todas las contribuciones necesarias para el mejor desarrollo del programa entonces por eso que después de señalar aquello se habla de la asesoría técnica del alto rendimiento en donde está el instituto nacional del deporte el comité olímpico el comité paralímpico etcétera entonces esa es la esa es la es la razón hemos mantenido la misma lógica pero lo que lo que se ha modificado es lo siguiente lo que se ha modificado es lo siguiente la ley 20.686 le confirió al ministerio del deporte facultades para elaborar los programas y políticas del alto rendimiento y que ocurrió quedó no cierto quedó vigente este artículo octavo donde esa esa atribución se le otorgaba al IND y eso era así porque esa la ley del deporte es anterior a la ley del ministerio entonces aquí estamos solucionando un problema de duplicidad de funciones y estamos manteniendo y en eso yo coincido absolutamente con lo que señala la honorable diputada Érica Olivero en todo minuto no hay nada de estas disposiciones que atenten contra la autonomía de las organizaciones deportivas ni de las federaciones ni de su independencia nada podría hacer concluir eso cuando justamente lo que se está señalando es que se desarrollará con las federaciones es decir no hay ninguna razón digamos que permita sacar esa conclusión en lo absoluto muchas gracias tiene la palabra don Fidel Espinosa gracias don Hernan presidenta me gustaría proponer me gustaría proponer un poquito me gustaría proponer que con la idea de avanzar el proyecto yo estoy en discrepancia con la diputada Olivera que dice que yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea en el sentido de que tiene que analizarse el proyecto con calma pero yo me gustaría que tuviéramos más sesiones que pudiera haber la posibilidad de que pudiéramos sesionar más en la semana extraordinariamente para poder seguir viendo el proyecto y tratar también de pedirle que tengamos tiempo fíjate que yo sacaba mi cuenta aquí que los asesores del gobierno hablaron más que nosotros mismos los parlamentarios de este proyecto entonces más que Águilas a los de los domingos entonces me gustaría que pudiéramos avanzar más y sacáramos adelante el proyecto pronto porque la ministra igual quiere que esto avance más rápidamente perdón perdón la risa perdón discúlpenme pero sí perdón perdón diputado ya es que Carlos cámaras me desconcentro bueno entonces vamos a votar por separado una indicación la indicación del diputado Keitel y si necesitamos sesiones extraordinarias para avanzar en este proyecto yo no tengo ningún problema en pedirle a la comisión que así lo hagamos presidente entonces como en este punto sobre la letra C del número 2 del proyecto tenemos dos indicaciones de reacción alternativa vamos a poner en votación primero la indicación presentada por el diputado señor Sebastián Keitel del siguiente tenor que intercala a continuación de la expresión el ministerio del deporte desarrollará la frase con el comité olímpico de Chile y el comité paralímpico de Chile y luego continúa lo que estaba en el texto del proyecto entonces en votación esa indicación la del diputado Keitel que incorpora al comité olímpico de Chile y el comité paralímpico de Chile entre los que van a desarrollar junto con el ministerio del deporte diputado Celis me abstengo diputado don Andrés Celis si por una cuestión solamente de reacción que no es muy feliz con el debido respeto yo me abstengo gracias diputado don Juan Manuel yo también me abstengo particularmente gracias diputado don Fidel Espinosa no queda claro no queda claro yo voto en contra don Sebastián Keitel a favor gracias diputado don Jaime Molet a favor presidente yo considero que el comité olímpico y el comité paralímpico debieran estar en la formulación del programa nacional doña Erika Olivera abstención secretaria gracias don Rolando Rentería a favor gracias diputado doña Marisela Santiago yo me voy a abstener en esta entonces tenemos tres votos a favor uno en contra y cinco abstenciones rechazado presidenta por no alcance a la mayoría corresponde entonces votar a continuación la indicación presentada por la diputada doña Erika Olivera que reemplaza la expresión del ministerio del deporte desarrollará por el ministerio del deporte desarrollará de manera directa y coordinada junto con las otras instituciones que ya se mencionan en el proyecto si quisiera votar tengo que irme a una audiencia vamos a pedirle el voto a don Fidel Espinosa que ya me había avisado que tenía un compromiso don Fidel a favor don Ricardo Celes estamos por favor a favor don Andrés Celes a favor don Juan Manuel Más Ferrer a favor gracias diputado don Sebastián Keipel abstención gracias diputado don Jaime Mulet abstención doña Erika Olivera a favor secretario diputado Rentería ya a favor gracias diputado presidenta a favor entonces siete votos a favor ninguno en contra y dos abstenciones aprobada la indicación de la diputada Olivera y estamos en el tiempo presidenta si pues si nos explica antes de que terminemos la sesión le voy a dar la palabra a don Carlos Cámara para seguir para saber cómo seguimos queda pendiente votar el resto de ese numeral que son las letras B y D pero ya estamos fuera de tiempo y no ha habido unanimidad y luego seguir con el numeral 3 del artículo único junto con las indicaciones que al respecto han presentado la diputada Olivera que tiene dos indicaciones perdón una indicación en ese numeral don Sebastián que tiene lo mismo otra indicación en su numeral y además otra indicación adicional de la diputada Olivera para incorporar un artículo transitorio ok eso es lo que nos queda en el fondo son cuatro o cinco votaciones más eh diputados eh bueno se ha cumplido el tiempo pero yo lo que pediría es que si por el chat nos vamos a poner de acuerdo si es que necesitamos una sesión extraordinaria porque después viene la semana distrital pero eh en vista considerando se termina acá la sesión por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta agradecida de todos los aquí presentes muchas gracias y y y y y y y y y